El país hizo efectiva la orden de aprehensión de 14 personas de sexo masculino y femenino en seguimiento a una persecución penal estratégica que nos permite ver cómo este grupo criminal ha operado de una forma violenta en esta área sur del país, en donde por lo menos se resolvieron cuatro muertes de personas que se dedican al tema de pilotos y ayudantes de transporte colectivo, así como empresas que se dedican a la venta de bebidas de diferentes empresas. ¿Cuántas empresas estaban siendo extorsionadas por este grupo criminal? La Fiscalía de Elitos contra la Vida, con sede en Escuintla, ha podido acreditar fehacientemente por lo menos tres empresas. ¿Los montos que esta estructura logró obtener producto de la extorsión? Aproximadamente tenía unos pagos que eran mensuales de 7 mil quetzales por diferentes empresas y las otras que cobraba 2 mil quetzales semanales. ¿Se tiene también información de que esta misma banda podría ser la responsable de asaltar, agredir e inclusive a veces violar a personas que viajaban en la ruta hacia el puerto de Quetzal? Esta parte de la investigación como Fiscalitos contra la Vida no la podíamos dar como certera toda vez que se hizo una persecución penal estratégica y no encontramos ningún indicio que nos llevara a arrojar a esa información.